hola a todos y a todas este es el tercer intento de hacer esta clase por eso me río porque espero que salga bien chicos vamos a dar inicio a la unidad 3 alguna vez yo espero que los docentes hagamos un backstage de todo lo que fue intentar hacer clases en estos modelos virtuales en fin bueno vamos a dar inicio entonces a la unidad número 3 esta unidad número 3 versa sobre las sociologías contemporáneas que son las sociologías contemporáneas todas aquellas sociologías que van a salir o aquellas teorías sociológicas que van a surgir a posteriori de estas dos grandes instancias que teníamos se acuerdan que dan el digamos el objetivismo y el comprensivismo si después de esas aparecen ciertas conjunciones y digamos constituciones de nuevos formatos de pensar lo social que tiene que ver con el desarrollo que se genera a lo largo de la segunda yo diría desde los años 30 20 si se quiere 1920 30 y en adelante y que va a haber varias reformulaciones que son bien interesantes entre esas nosotros hacemos un recorte nos va a faltar dentro de la cátedra nosotros no vamos a analizar porque no está en el programa que ustedes tienen hoy por él para para trabajar no está en la estructural funcionalismo que es un gran período de la sociología que es bien posterior a durge y que reúne autores grandes como tal con parsons y que va a ser la línea que va a llevar al desarrollo luego de givens nosotros mismos algún texto con dilemas nosotros vamos a saltear o sea vamos a no vamos a ver ese ese desarrollo lo único que les voy a decir es que el funcionalismo y de estructural funcionales funcionalismo sientan las bases de ciertas cuestiones que vamos a ver en la economía 4 y que refieren a pensar la sociedad como un organismo vivo como un organismo vivo que tiene una estructura acuérdense que ya lo habíamos visto esto con incipientemente con durgen y que cada una de esas estructuras que se van a llamar instituciones de alguna manera tienen una funcionalidad esa funcionalidad es lo que hace que este organismo permanezca vivo estas instituciones tienen funciones no la función por ejemplo de socializar o de hacer que una persona se integre dentro de la sociedad es la función de la familia posteriormente la función de la escuela en la institución encargada de legitimar ciertas formas de hacer las cosas es la iglesia o en todo caso según el estadio de la sociedad en la que nos encontremos es el derecho entonces en las distintas instituciones tienen funciones esas funciones entonces tienen como objetivo general la cohesión de los grupos y el estructural funcionalismo lo que es una es una teoría de la sociología muy conservadora que plantea entonces siempre la búsqueda del estatus quo y de explicar en todo caso cómo es que se logran esos equilibrios y esa permanencia en el tiempo de ciertas cuestiones totalmente distinta a las teorías que vienen del conflicto como son la materialista histórica y después vamos a ver ciertas ciertas formas de comprender lo social que también se anclan mucho en esta cuestión del conflicto y que tratan de ver la cuestión de la coerción y la cuestión de la institucionalización como formas de disciplinamiento y está ahí tenemos un gran autor que ha sido revolucionario en todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales que es mixto y que nosotros tenemos más adelante para leer el texto de vigilar y castigar que es un texto que es básicamente pilar para comprender muchas cuestiones del derecho que si no me equivoco está por acá en estos libros en algún momento se los voy a mostrar cuando veamos ese bien pero hoy no se nos encuentra entonces estos dos autores que son verser y lucman y que vamos a hacer vamos a ver que se relaciona mucho con las teorías beberianas en el sentido de tratar de buscar la cuestión de la subjetividad en el desarrollo de lo social verser y lucman en realidad lo que van a hacer es unir algunas teorías que son propias de la psicología con estos desarrollos que vienen de la comprensión o de tratar de comprender la cuestión de la acción y del significado de la acción básicamente para vivir juntos bueno lo primero que voy a hacer entonces como siempre es compartirles pantalla para que tengamos acceso entonces al powerpoint bueno recuerden que el libro sobre el que vamos a hablar se llama la construcción social de la realidad es un libro de la década del 60 nosotros tenemos la versión del año 69 y está escrito entonces por tomás lumman y peter verser estos dos autores después ustedes lean en las biografías que nosotros simplemente le pusimos algún trocito dentro de las diapos pero lo que es bien importante de estos dos autores primeros que son contemporáneos fíjense la fecha 1927 mil de 2016 la muerte de lucman y la de verser 1929 2017 son muy recientes su fallecimiento son dos autores que vienen de europa y vienes evadiendo o sea escapando de la segunda guerra mundial y se instalan en eeuu donde van a trabajar y desarrollar todas sus teorías en el caso de lucman básicamente él fíjense bueno él viene de la ex yugoslavia y trabaja con un sociólogo muy conocido que para nosotros va a ser importante que salve shoots con quien escribe justamente el libro que se llama estructuras del mundo de esta manera lo que quiero hacer hincapié en hacerles comprender que estos autores se mueven en esta cuestión dicotómica en donde existe una estructura que es lo que ellos llaman la cuestión del objetivo en lo social existe una estructura pero esa estructura de alguna manera se va conformando por la cotidianidad y por el estar juntos si entonces los humanos conformamos esa estructura de manera consensuada conveniada y en un espacio coercitivo en la medida que generamos una interacción continua entre unos y otros y esa interacción continua ellos la van a llamar de una medida muy especial que es el inter subjetivismo sólo vamos a retomar bueno lo que más me importa es pues léanlo con tranquilidad mírenlos como para que ustedes vean cuál es su formación todos ambos vienen de bien a de haber estudiado en viena tienen referencias de estudios entonces con la mirada si se quiere más comprensivista de la sociología porque tienen la raigambre beberiana en sí mismo y luego una en sus estudios en eeuu que ya había gran desarrollo en esa época no solamente el funcionalismo que estaba como en boga y era como la teoría sociológica en la época del 30 y 40 cuando ellos van para allá básicamente ellos llegan después en la década del 50 en ese contexto en ese clima social perdón clima académico en el que ellos llegan el funcionalismo y la estructura del funcionalismo como una ramita del funcionalismo estaba como en pleno desarrollo entonces las teorías respecto de que lo social se conforma en un espacio estructurado que trata de permanecer en el tiempo de una manera determinada y que la sociedad es algo objetivo que está por fuera del individuo y que para que la sociedad funcione tiene que haber instituciones y que esas instituciones y esta es la mirada conservadora no cuando uno dice cuál es la mirada conservadora de la sociología esto aquellas teorías que tienden a lo que es lo institucional y estas miradas institucionales de alguna manera generan entonces esta trascendencia en el tiempo de todas las sociedades lo que estos autores van a agregarle a esa teoría es todo el desarrollo que se había generado a partir de los trabajos de yang y a partir de los trabajos de freud y de mid sobre todo es todo el proceso de lo que implica en el psiquismo si la generación de las instituciones o sea mientras la sociología funcionalista desarrollaba toda una mirada respecto de la función de la institución a nivel externo al individuo a nivel de funcionamiento del del organismo social como le decían a las a las sociedades en sí lo que van a ser estos autores es pensar como las instituciones se meten en las cabezas de las personas y como la institución existe en la mirada que está metida en la cabeza de las personas y está metida en los cuerpos de las personas y como esas instituciones en la mirada que están en los cuerpos de las personas son externalizadas o sea las personas se comportan de manera tal como dicen las instituciones y de esa forma muestran al resto de los otros congéneres el resto con de las personas con las que viven que las instituciones los atraviesan y que son parte de las instituciones sí entonces a la cuestión de lo estructural y de lo funcional estos autores le meten por decirlo de alguna manera las teorías psicológicas y arman estas ideas que son la base de lo que luego va a ser el interaccionismo simbólico y arman una forma de pensar lo social que no es solamente lo objetivo y lo subjetivo por distintos lados sino que tratan de confluirlo si demostrar que básicamente los dos elementos están en la cabeza de los individuos tanto el objetivo como el subjetivo cuando se vive en sociedad eso es un poco el fútbol yo siempre parto de esta clase haciéndoles ver esta fíjense esta diapo en realidad es un ejercicio que alguna vez un antropólogo hizo en un áfrica en donde en un congreso determinado lo que quería demostrar él es justamente que lo que vemos tiene que ver con la forma en que nosotros tenemos los ojos adiestrados mi pregunta es que ves muchos de ustedes si estuviéramos en una clase yo lo podría dibujar en un pizarrón y él levantaría en las manos y yo les diría bueno es lo que ven cada uno me diría qué es lo que hay la mayoría de nosotros ahí que vemos una habitación o una esquina pero lo que estamos viendo es la perspectiva el desarrollo nuestros ojos están acostumbrados a ver este diagrama y pensar que existe una perspectiva entonces que mínimamente de tres dimensiones que el shot puede estar viendo una habitación una ventana en esa habitación pero cuando este antropólogo hizo este este mismo ejercicio en ese congreso que era internacional hubo gente de áfrica que le contestó yo veo una familia caminando por la sabana y porque esas personas veían una familia caminando por una sabana simplemente porque el ojo estaba adiestrado a ver otro contexto de lo social otro con de otra realidad construida para ellos fíjense esa esa forma que nosotros diríamos que es la las esquinas de o de la habitación o de una esquina por lo que van atravesando estas figuras en realidad hace referencia a ese árbol que nunca recuerdo el nombre que es ese árbol el africano que ustedes ven en la película de simba pero en la del la del leoncito está de disney que es un arbolito que es así y bueno y ellos dicen que es una familia porque el hombre va adelante la mujer es la que lleva arriba la ropa para lavar o el paquete de comida o lo que sea es siempre la persona que acarrea y lo lleva sobre la cabeza y el niño va detrás con esto les quiero demostrar que existen distintas formas de significar y acuérdense cuando nosotros habíamos visto a bauman en la primera unidad habíamos visto de qué los signos en el caso de del signo lingüístico en el caso de lo humano no tienen relación directa con su o sea no hay una relación natural entre los dos componentes del signo lingüístico que recuerdan que dan el significante y el significado se acuerdan que habíamos hecho eso esa relación es consensuada entonces acá nos pasa lo mismo que nosotros hagamos esas dos líneas así que son oblicuas con una línea vertical que es baja desde el centro y otras otras dos líneas también oblicuas que hagamos esa referencia para hablar de algún tipo de perspectiva es una con una convención y de hecho a nosotros nos enseñan en la escuela que para dibujar la perspectiva tenemos que seguir de ciertas ciertas reglas del dibujo por eso fíjense que la primera línea de la pared si se quiere si fuera una habitación o una esquina nosotros diríamos es una habitación con tres personas de una ventana no fíjense que la línea de la ventana supuestamente va en línea con la del techo o sea con lo que hace referencia al techo entonces hay una referencia de perspectiva en ese en ese lugar en cambio a los africanos les hace referencia a algo que ven de otra manera y que significan de otra forma qué quiere decir esto que en la forma en que nosotros nos acordamos nos ponemos de acuerdo consensuamos socialmente la relación entre significante y significado ya sea de manera lingüística de manera gráfica de manera sonora o como sea el lenguaje pero cuando nosotros a un cierto indicio le damos un cierto significado y esa relación la dejamos trascender y ya no es solamente una una relación que es consensuada entre dos y tres sino que es entre tres cuatro cinco entre una comunidad cuando eso ocurre entonces es cuando hablamos que existe un código comunicacional y que ese código comunicacional está siendo formado por esos seres que están conveniando y consensuando esa relación recuerden siempre que es arbitraria entonces si es arbitraria es no natural no existe en la naturaleza es algo que los humanos definimos como tal esto es lo que verser y lucman van a tratar de digamos ahondar y profundizar en su desarrollo de lo que es lo social al interior de su mirada por eso para ellos es bien importante la teoría de ferdinand de saucir que es el 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 lingüista que relación que funda esta teoría de la arbitrariedad del signo lingüístico en en el espacio del lenguaje humano bien entonces las premisas de de este de esta nueva corriente que viene a ser el interaccionismo simbólico tiene que ver con la construcción de lo real y está la posición que tienen respecto de si la realidad existe o no y yo no puedo decir lo real no existe si no hay un grupo que le dé sentido y significado si yo no veo una realidad yo significó una realidad yo le doy un sentido una significación yo no lo que está afuera no importa si no tiene significado y sentido tiene importancia en la medida que está mentado si eso es muy parecido a beber claramente van a darle gran peso al lenguaje como herramienta de coerción y de externalización y acá viene el vínculo con el estructuralismo de turgen si por un lado entonces tengo la mirada beberiana diciéndome que lo real no existe si no hay alguien que lo signifique pero por otro lado aparece la estructura o sea yo voy a dar sentido y significado siempre que tenga donde anclar esos significados y esos sentidos que es como un esqueleto como si fuese un imagínense un edificio yo no le puedo dar contenido a un edificio si no tengo los cimientos la estructura donde apoyar todo ese contenido eso es la parte de la objetivación y yo puedo dar cuenta de que existe ese esqueleto y ese esa estructura edilicia si ustedes quieren cuando veo que alguien me está diciendo algo por ejemplo a través de un lenguaje nosotros y acá tienen un ejemplo se me acaba de ocurrir en acá tienen un ejemplo que es maravilloso es el caso de el lenguaje inclusivo si nosotros y fíjense esta cuestión que es tan tan rechazada por mucha gente porque porque se rechaza tanto el hablar con la e puede hablar con la arroba o porque durante tanto tiempo fue tan normal y esperable que refiriéramos a todos de manera masculina que hace referencia eso quiere decir que el inclusivo sea el masculino porque cuando hablamos del hombre decimos el hombre usted va a ver que yo acá en las diapos vuelvo a tomar la palabra hombre y no puse ser humano en algunas cuestiones porque berger y lumán ellos seguían aceptando esto pero yo les digo les traigo la teoría de ellos a la realidad de hoy ellos ya se murieron es que ellos no están viendo este proceso ustedes piensen porque es tan difícil porque genera tantas resistencias que nosotros hablemos de todes o que hablemos de que yo o otra palabra que ha sido sumamente sumamente discutida dentro de la universidad que es la palabra alumnos yo la rechazo ampliamente qué significa la palabra alumnos la palabra alumnos significa a alumnos a sin el prefijo a acuérdense que es sin sin luz o sea que yo me estoy dirigiendo a ustedes que son gente sin luz me parece que yo vengo a iluminarlos esta es la condición de las palabras o sea el significado el sentido que tiene al interior esa rela ese ese esa relación que de alguna manera está significada y sentida en este en ese uso de las palabras que significa eso está claramente hablando de una subalteridad o sea existe alguien que tiene algo y alguien que no lo tiene y este alguien que no lo tiene cuando reciba esto que el otro le va a dar lo va a iluminar lo va a sacar de ese oscurantismo cuando en realidad los que adherimos al tema del proceso de aprendizaje común es justamente como una instancia dialéctica de proceso yo entiendo que si ustedes están del otro lado y yo estoy de este en realidad lo que hacemos es un intercambio y yo aprendo de ustedes porque y esto es lo que me está faltando a mí en la virtualidad no está intercambio en donde ustedes me dicen a mí no profe así no son las cosas yo no lo veo así de mandatal que yo tenga la capacidad y la posibilidad de volver a reorganizar mi mi instancia didáctica para ver si lo que estoy enseñando va en consonancia con los contenidos teóricos o no si les llega el mensaje o no llega esa cuestión es lo que nos está faltando bueno lo que decían los autores es esto nosotros a través del lenguaje lo que hacemos es crear mundos y cuando yo les hablaba hoy por ejemplo del caso este del lenguaje inclusivo el hecho de que no se nombre a la condición de la mujer en igualdad de situación que la del hombre es considerarla siempre subalterna siempre en situación de desigualdad en una situación de no ser necesitado nombrar la porque supone que está adentro pero igualmente la nominación es masculina de ahí la violencia que se ejerce contra ciertos sectores o esos sectores consideran de que eso es violento y exigen ser nombrados porque cuando vos exigís ser nombrado exigís ser visibilizado en todo lo que significa esa visibilización en todo lo que significa esa condición de ser humano no es lo mismo decirles a ustedes hola a todos y a todas o hola a todas y a todos o hola a todas porque nos también nos ha pasado de tener clases en donde son todas mujeres hicimos hola a todos o buen día a todos y son todas mujeres y eso tiene que ver con no poder ver al interlocutor o no darle la categoría de ser visible eso es lo que por ahí se pelea un poco en estas cuestiones del lenguaje inclusivo igualmente no es mi intención darles una charla sobre más inclusivo pero quiero que ustedes traigan esa discusión a este contenido para que ustedes puedan ver ahí el peso entonces que tiene la resistencia porque hay tantos grupos que se oponen a que esto siga siendo de esta manera y necesitan ser vistos ser reivindicados necesitan que la lengua cambie que el que el peso del signo lingüístico cambie para dar cuenta de los cambios que están ocurriendo en la sociedad me entienden es por eso que se los traigo como ejemplo pero bueno entonces volvemos a estos dos autores entonces yo les decía que por las premisas o sea los elementos a través de los cuales ellos van a aplicar todos esos contenidos que tienen que ver con cómo construyen su teoría de los sociales primero consideran entonces que la realidad no existe si no hay alguien que la signifique y ese alguien es un colectivo y algunos que signifiquemos y le demos sentido a las cosas tampoco existe si no la podemos externalizar o sea si no podemos dar cuenta de esa realidad a través de el mecanismo por excelencia de comunicación que tienen los humanos que es el lenguaje el lenguaje además es coercitivo quiere decir que tengo un abanico de signos para dar cuenta de la realidad y es esto que les decía hoy con el ejemplo del lenguaje inclusivo hasta ahora mi abanico era tan coercitivo que me dejaba referir a lo general en coordenadas masculinas pero no me dejaba decirlo en coordenadas genéricas ahora cuando quiero aplicar las coordenadas genéricas género resistencias y un montón de gente que hasta de la academia la academia de la lengua de la real academia española vienen a decirnos que eso no es posible porque no estaría dentro de las normas y en realidad lo que nosotros sabemos que las normas se cambian porque somos humanos y las normas podemos cambiar cuando querramos si es que tenemos ganas de cambiar entonces por eso le digo que es coercitivo porque te obliga a mirar las cosas de una manera a mirar las cosas y ya no poder verlas de otra si te niega mientras te habilita también te niega eso siempre tenganlo en cuenta por eso por otro ejemplo que yo siempre doy es el caso de el color blanco un color blanco para nosotros es blanco blanco negro rojo blanco y blanco y si vos te vas al mundo inuit que son los esquimales vas a ver que hay cinco tipos de forma de palabras para referir al blanco que refieren a cinco blancos diferentes eso porque va a ser porque en el espacio en donde ellos viven es necesario distinguir ciertas cuestiones que hasta le salva la vida porque hay blancos que refieren a un tipo de hielo que si lo pisas se quiebre te vas abajo porque hay un lago y hay un blanco que tiene que ver con una nieve más bien primavera que no genera peligro entonces esas distinciones son necesarias en el contexto de vida en que esos seres humanos se desarrollan bueno entonces tienen un abanico más amplio para referir a ese indicio que es por ejemplo este color o no color no color la ausencia de color bien otra premisa para dar cuenta de cómo inicia todo este proceso de teorías de interaccionismo es la consideración de la intersubjetivación que es la intersubjetivación quiere decir esto que nosotros no solamente generamos una acción interconectada o sea que las acciones son mutuamente interdependientes como decía beber sino que lo que es interdependiente es nuestra subjetividad qué significa subjetividad subjetividad es como yo organizo pienso siento y vivo digamos el psiquismo la forma en que yo me construyo como ser humano como sujeto acuérdense el contexto de ser sujeto sujetado por lazos sociales eso es la subjetividad como yo me siento como nosotros me ven y como yo creo que los otros me ven si todo eso es la subjetividad o sea la forma en que yo me creo que estoy en el mundo en un mundo determinado junto a un montón de otros que están a mi alrededor bien todo ese proceso de cómo yo me construyo está en vinculación entonces con el nexo que tengo con el otro yo acá siempre les doy algunos ejemplos que tienen que ver con las formas de crianza después lo vamos a ver cuando veamos socialización si pueden les voy a poner un link para que si pueden vean una película que está desarrollada dentro de una villa de rosario que se llama diagnóstico esperanza mírenlo porque ahí van a entender bien muchas cuestiones de las que vamos a hablar acá respecto de socialización se llama así diagnóstico esperanza les voy a poner el link dentro del del moodle después en esa película ustedes pueden observar cómo las personas desarrollan ciertas ciertas ciertos valores ciertas moralidades ciertas formas de comprender las cosas ciertos proyectos de vida que van en función del contexto social en el que están inmersos y que tiene que ver con una cuestión de clase social a la que verdaderamente verdaderamente a escriben viven y se desempeñan y esto también para los que van a ser abogados en algún momento un un sociólogo que se llama gabriel kessler que es bien conocido en argentina es que escribió un libro que se llama sociología del delito amateur yo la próxima clase prometo sacar todos los libros que les quiero mostrar así se lo muestro sociología del delito amateur es un libro bien interesante que lo que hace es mostrar cómo el concepto de trabajo dentro de las personas que delinquen y básicamente entre las personas que roban tiene una connotación determinada sí que es básicamente la misma que es tenemos nosotros de trabajo porque tener que ir a robar un banco y acá piénsenlo en función de la logística que implica ir a robar algo implica un análisis una logística una una organización un desempeño un cierto código respecto de cómo se hacen las cosas que se hace después está todos nosotros sacamos el hecho de que es un es la expropiación de algo que está fuera de la ley si lo sacamos de ese contexto es básicamente el mismo contexto de un espacio laboral si tiene la misma lógica ustedes saquenlo del contexto de contenido delictivo pero tienen la misma lógica que en el espacio laboral de cualquier trabajo entonces cuando kessler fue esto fue los años a principios de los años 2000 2000 creo que fue 2003 2004 hizo su trabajo y hizo entrevistas dentro de varios penales que le encontraba que no hay que no hay una no lógica de del delincuente en realidad los los que están ahí dentro de la cárcel están dentro de la cárcel porque sus estrategias para evadir el encarcelamiento no fueron fructíferas pero en realidad cuando ellos refieren al acto delictivo lo reciben en modalidad de trabajo y si uno lo analiza objetivamente se comportaron de manera lógica en relación a un trabajo y entonces pensar dice él que los delincuentes son irracionales es un es un error del diseño de políticas públicas al interior de el tema penal si no tiene lógica si somos más ilógicos nosotros si queremos diseñar políticas de contención de lo criminal pensando que la gente es irracional somos más ilógicos nosotros porque en realidad existe una lógica lo que pasa es que nosotros tenemos que para poder observar la sacarle el contenido valorativo propio si es justamente lo que hace el sociólogo tiene que desnudarse de sus contenidos valorativos y morales y tiene que analizar el hecho de alguna manera objetiva en el punto de sacar mi subjetividad para analizar ese fenómeno social pero si dejar la subjetividad del otro porque eso me va a dar elementos para poder comprender qué es lo que está en juego estas personas te dicen tengo que hacer una logística tengo que analizar quedarme de noche viendo cómo cuáles son los horarios del banco tengo que entrar y tratar de que no me enganchen y hacer un una proyección después se hacen mapas después se hacen observaciones sistemáticas y monitoreos o sea toda una lógica que no tiene nada de ilógico sí entonces esta cuestión de la inter subjetivación implica entonces que cada espacio de lo social va desarrollando sus lógicas y cada ser humano es es ser humano en tanto le permite el contexto entonces en ese contexto yo soy de esta manera tengo estos valores y tengo estas motivaciones y todos los que están en ese contexto si se quieren relacionar entre sí tienen que compartir eso de ahí el concepto de inter subjetivación por eso les digo miren diagnóstico esperanza para comprender por dónde van ciertos rangos y ciertas preocupaciones de ciertas clases sociales respecto de qué voy a hacer cuando sea grande por ejemplo o cómo voy a alcanzar comprarme lo que necesito o cómo organizó mi trabajo que para algunos es delictivo y para mí es un trabajo como lo organizó porque lo organizó de esta manera y no de otra y van a ver ahí yo les invito a ustedes ahí a que busquen digamos sin sin el prejuicio propio de lo moral sáquenselo de encima busquen todas las instituciones que están en juego en ese lugar y los tipos de sujetos que va creando o sea cuando yo digo los tipos de sujetos que va creando voy diciendo bueno este sujeto tiene este proyecto de vida esta posibilidad esta educación estos valores esta moralidad y está y estas normas para comportarse si se sale de todo esto este sujeto ya no puede estar en este contexto y hagan ese ejercicio por favor y después lo charlamos en la próxima clase sincrónica bien las instituciones son el eje del desarrollo social y esta es la última premisa bien importante o sea para lograr que una una persona se constituya en un sujeto social en este sujeto sujetado por lazos sociales yo necesito las instituciones las instituciones son las que hacen esa función es lo que van a decir verser y lucman entonces lo que se va a formar no es solamente un un organismo humano lo que se va a formar en ese contexto familiar por ejemplo es un sujeto en el sentido que está atravesado por las instituciones están normatizados bien seguimos entonces estos dos autores van a aparentear que la construcción social de la realidad se logra porque el ser humano ya y deje la palabra hombre vuelvo a insistir porque es la que utilizan ellos sí pero bueno es el ser humano tiene plasticidad y esto es algo que ya habíamos visto con bauman y que también lo dijo clifford que es la plasticidad y quiere decir que el que el ser humano tiene apertura al mundo no existe un ámbito de lo humano específico no existe naturaleza humana el ser humano arma su propia naturaleza en la medida que va armando al mundo dice que existe una experiencia de sí mismo sea como que de alguna manera soy un cuerpo y tengo un cuerpo siempre piensen que esta experiencia de lo corpóreo es bastante ambivalente en el ser humano yo tengo conciencia de mi cuerpo y soy en tanto tengo un cuerpo que me da la capacidad de moverme y mostrarme con otros y accionó y externalizó la sociedad a través de este cuerpo que tengo pero este cuerpo está conformado por como los otros me miran como los otros me asignan un espacio como los otros me asignan un lugar sí y es el lugar que yo ocupo entonces se conforma de esas dos cosas tengan en cuenta tanto del lugar que yo creo ocupar como del lugar que los otros me dan cuando yo logro juntar esas miradas entonces ahí es cuando estoy digamos ubicada en una posición de la estructura social ahí es cuando yo tengo un estatus el estatus recuerden es eso es el conjunto de roles que me ubica a mí en un lugar de la estructura social en un lugar de ese esqueleto que yo les dije de ese edificio que es lo social cuando yo me ubico en ese lugar y que coincide con el lugar que me dan los otros en el lugar que yo creo ocupar entonces ahí aparece el concepto de estatus social bien otra cosa que van a decir los autores es que los humanos desarrollan todo este proceso de formación de su show ya de quienes son ellos de su ellos van a utilizar la teoría del psiquismo que es el show el hecho del super show no importa nosotros vamos a hablar de que los humanos construyen su show o sea lo que ellos son en el mundo a través de un proceso de una infancia larga esta infancia larga vamos a ver que genera dos instancias que la socialización primaria y la secundaria que si bien la secundaria inicia en la adolescencia en la infancia podemos decir ya va a durar toda la vida se da este proceso de intersubjetivación entonces en la medida que construyó mi ser sí o sí en combinación y en relación con otros si no no me puedo construir incluso hasta en el conflicto si siempre también acá siempre suelo darles un ejemplo que básicamente trabajo yo que es la problemática de la pesca artesanal en el estuario de bahia blanca no sólo les siempre les digo para que exista una demanda tiene que existir un enemigo entonces el pescador artesanal se constituye como pescador artesanal porque pesca porque hace esa actividad pero a la vez el pescador artesanal en el imaginario que tenemos hoy nosotros lo tenemos asimilado como la persona que se opone el consorcio y gestión de puertos o la persona que se está oponiendo al polo petroquímico y la cargamos con toda esa significancia sí que es el es el sujeto social o sea cuando la persona hablo del colectivo si el sujeto social que encarna por ejemplo la defensa del medio ambiente aún cuando históricamente capaz que depredaban también peces pero en el imaginario del conflicto hoy medioambiental que tenemos lo imaginamos como el defensor del medio ambiente y él y él y ese ser ese pescador artesanal se construye en el conflicto en el choque con esa alteridad que le dice vos no seguís pescando o te contienen contaminamos la ría y no puedes pescar y el estado no hace nada y nosotros somos las empresas y nos llevamos todo bueno y en ese contexto en esa situación de choque que para los que son variantes sabemos que a partir del 2009 para la fecha se fue incrementando la situación de conflicto y estalló en el 2011 pero en ese conflicto de intereses es cuando aparecen entonces las identidades bien por eso les digo que es intersubjetivo ustedes van a decir hay que si no aparece la gente del consorcio gestión y van a aparecer nunca los pescadores los pescadores siempre estaban porque había otros que no pescaban dentro de la ría y se diferencian de la gente que pesca artesanalmente la gente que pesca de otra manera siempre hubo alguien una alteridad con la cual enfrentarme en el sentido de diferenciarme acá les doy un ejemplo de algo que es bien grosero o sea que hay un conflicto que hasta hubo gente que se ató en pleno mar a una boya y se enfrentó a la draga y expuso su vida y cosas terribles que tiene que ver con algo conflictivo y denso bien entonces en esta en este en este encuentro con los otros en esta en este choque de alteridades es cuando nos identificamos porque nos nos diferenciamos y nos separamos tenemos este como este eje esta acción no bien entonces el principal mediador respecto de esto de la acción de estar de esta digamos identificación con otro es la socialización entonces por un lado estoy en un mundo determinado y me formó junto a un mundo determinado y esto es bien importante la identidad se conforma en esta dialéctica y acá verser y luman a quien toman marx si toman el concepto hegeliano básicamente en realidad lo toman de marx pero lo toman de esta manera desde hegel de la dialéctica entonces yo soy yo en tanto hay otros que me están significando y esos otros están ahí porque yo lo significó entonces no hay forma en que yo no genere este proceso de ida y vuelta constante yo estoy en un mundo determinado en tanto en cuanto ese mundo de significados y sentidos está preestablecido antes de que yo venga al mundo si antes de que yo venga al mundo están las normas está el lenguaje está todo eso pero me formó junto a ese mundo o sea también mi su mi subjetividad se va formando en la medida que es el mundo se va formando y yo de alguna manera puedo generar pequeños cambios y los cambios se van a ir dando de manera paulatina a medida que vamos avanzando por eso podemos decir hoy tenemos un matrimonio igualitario o podemos decir hoy tenemos madres vientres de alquiler en algunos países tenemos ese concepto que ha aparecido y se empieza a normalizar es más podemos decir esto que hacemos hoy esta clase extraña a través de lo cual yo me estoy relacionando con ustedes es una clase de sociología yo hace un año atrás jamás hubiese pensado que esto era una clase que quiere decir que los cambios si se pueden dar igualmente aún cuando las cosas estén preestablecidas porque de alguna manera vamos operando y nos vamos formando y nos vamos adaptando porque tenemos esta apertura esta capacidad esta posibilidad esta plasticidad de ir acomodando nuestro ser en función de los contextos entonces yo soy en tanto existe el contexto al cual me voy adaptando y ese contexto además que está conformado por un montón de otros me van significando bien voy a cortar acá esta primera parte y voy a ir después entonces ya a la parte de externalización porque si no el vídeo se va a hacer muy muy largo aguantenme vamos a cortar acá